No, solo me decía que tenía únicamente dinero para comprarme mil y una rosas. ¿Acaso se lo imaginan? ¡Qué idiota! Definitivamente yo lo dejaría después de eso. Voy a hacerlo ahora mismo. Agarra a mi perrito. Voy a decirle lo que pienso de él. ¡Fema, cuidado! ¡Allí no hay escalón! ¡Uf! Menos mal me diste al perrito antes de que te cayeras. ¡Hija! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Calma, calma! No llores. Todo va a salir bien. ¡Nuestra pobre Emma! ¡No, no! ¡Lo siento por ella! ¿Y tú qué haces aquí? Si Emma se despierta y te ve, estás muerto. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Me voy! ¡Aaah! ¡Emma! ¿Por qué están todas encima de mí? ¡Mamá, no me abraces! No puedo respirar así. Tranquila, tranquila. ¿Cómo te sientes, hijita? ¿Cómo me voy a sentir si me acabo de despertar? Y dime, ¿dónde estoy? Es un hospital. No te das cuenta. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Y qué? Son todos estos trapos de color rosa. Pero si ese es tu estilo favorito. El rosa es nuestro color estrella. ¡Ya lo has olvidado! Ay, chicas. ¿Y si tiene amnesia? Hijita, ¿sí te acuerdas que soy tu mamá? Me acuerdo, me acuerdo, pero la ropa es un asco. Me habré dado un golpe en la cabeza cuando compré estas prendas. ¿Qué le pasa? No lo sé, pero ella no está actuando como siempre. Hijita, me alegro de que te despertaste. Mamá, ya déjame en paz. Mamá, ¿cuándo fue que compramos a este perrito? Me da alergia. Emma, no solo es un perrito, es un Spitz. Y él es el sueño de tu infancia. ¡Ay, no! Es como un perro para una niña quisquillosa. Emma, ¿qué clase de palabras estás usando? La verdad, mamá, es que solo mira a ese perro. Ya basta, tómalo. Debo ir al trabajo, ya me ausenté bastante. Ah, sí, espera. ¿Cuándo es que puedo volver a la escuela? Llevas medio año en coma. ¿Crees que ya estás recuperada para salir ahora? Pues no. Pero mamá, ya he tenido muchas faltas. A este paso no podré entrar a la universidad. Emma, ¿te olvidaste de todo o estás fingiendo? Soy la directora, por si no te acuerdas, y eso significa que no tienes ausencias. No quiero quedarme en casa con un perro estúpido y una aburrida madre. ¿Cómo te atreves a decir eso? Solo quiero lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor? Para mí lo mejor es salir con mis amigos, no estar en casa. Todo el día. Bien, bien, vas a estudiar en casa. Hasta que mejores. No irás a la escuela. Se acabó la charla. Pero eso no es justo. Listo, ya hablamos. Voy a trabajar. Que te mejores. Adiós. Entonces, vete. También encontraré yo a mi propio profesor. Otra escuela cutre. ¿Cuándo se quitarán mis padres de mi camino para pasar el rato en la casa? Aunque las chicas son bastante lindas. ¿A dónde vas tú, Friki? Oh, qué bien que nos han burlado de mí hoy. Tú me hablas a mí. Me burlaré de ti después. Oh, mira eso. Mike está intimidando a alguien otra vez. Sinceramente, ya ni siquiera sorprende. Por cierto, ¿es el chico nuevo? Es guapo. Espero que estemos juntos. Ni se te ocurra. Yo soy la que se queda con los chicos guapos. Puedes quedarte con los otros. Es lo que quieres. No tienes el mando. En realidad no eres nada. ¿Cómo se te ocurre hablarme a mí de esa forma? Ustedes dos cálmense que están en la escuela. ¿Lo han comprendido? Directora, a este chico nuevo le queda mucho por hacer. Se me ocurrió enseñarle cuál es su sitio. Ya vuelvan a clase. Y ustedes chicas también. ¡Nos vamos entonces! ¿A dónde crees que vas? Te tengo un encargo que es muy importante. ¿Qué clase de encargo? Tengo que ir a clases como has dicho. Las clases pueden esperar. Hola, Sam. Soy la directora. Dime qué pasó. Es tu primer día y ya tienes conflictos. Eso no fue nada. Es que ese payaso me tiene el punto en la mira. Bien. Escucha. Tengo que pedirte un enorme favor. Ok. Dime. ¿De qué se trata? El caso es que me he olvidado de las llaves del aula en mi casa. Y ahora no hay forma que pueda dar clases. No tengo problemas en forzar cerraduras. ¡Alto, alto, alto! Nada de eso. Es terrible. Ve a mi casa. Mi hija Emma está ahí. Ellas saben dónde están. Solo dile y te las dará. Ok. Solo dame cinco minutos. ¡Date prisa! Si no paso el rato en la escuela, puedo hacerlo en la casa. Hola, soy Sam. ¡Ladrón! No se acerque más. Mi perro me protegerá en un santiamén. Tranquila. No has abierto la puerta y forcé la cerradura. ¿Qué es lo que quieres de mí? Toma todo el dinero, pero no me toques. ¡Ah! ¿Qué dinero? Tu madre me envió por las llaves. Las del aula que olvidó. Dijo que sabías dónde estaban. Ay, de nuevo esa vieja bruja. Olvidó las llaves. Muy bien, las buscaré y te las daré. He memorizado cómo está todo ahora. Así que ni se te ocurra tomar algo. ¡Oh, vaya! Eso duele. Tiene un bonito cuarto. Y un lindo perro. Ay, bien. Aquí están. Gracias. ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Acaso estás enferma? Bueno, si un coma de medio año es estar enferma, entonces sí, sí lo estoy. Lo siento, pero ese no es un motivo para no ir. Eso lo sé. Es solo que mi madre ahora se volvió sobreprotectora. Y para ella la escuela es insegura. Oye, eso no está nada bien. Aguanta un poco. Pues sí, gracias. Me reconforta escuchar eso. Bueno, me aseguraré de que vayas a la escuela. Yo soy confiable. Cualquier mujer confía en mí. Incluso tu mamá. ¡Qué gracioso! No puedes hacer eso. Que te hace pensar que no. Porque tú no conoces a mi mamá. Ella es un monstruo. No pasa nada. Yo puedo hacerlo. Es normal para mí hacer este tipo de cosas. Bueno, lo que puedo desearte es buena suerte. Nos vemos en la escuela. De verdad es tan gracioso. Ey, perro. No me mires así. ¿Por qué te tardaste tanto? Aquí están las llaves. Y por cierto, conocí a tu hija. ¿Qué? No puede tener ningún contacto humano. Ella está enferma. Nunca hablamos de eso. Te dije que solo tomaras las llaves. ¿Qué has hecho? Solo hablamos un poco. ¡Directora! Dicen que el chico nuevo Sam fue quien empujó a la directora por las escaleras. ¿Pueden creer eso? No me cayó bien. Enseguida supe que él no era bueno. Mike, ¿qué pasará con la clase? ¿Qué haremos ahora? Algo tenemos que hacer, pero ¿qué podemos hacer sin nuestra directora? A lo mejor sea posible que lo ha mandado a la escuela rival. Son los rumores. Quizás sean ciertos. Sophie, no seas ridícula. De hecho, es posible que los rumores sean falsos. Sam es bueno. Ese chico nunca haría algo malo como eso. Tuvo que haber sido él. ¿Ya vieron cómo se viste? Oh, vaya. ¿Por qué están hablando cosas malas de mí? Yo no hice nada. Oh, no. Estamos hablando sobre cómo empujaste a nuestra directora y ni siquiera lo niegas porque sabes que fuiste tú. De hecho, le hice primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia. Pero crean lo que quieran creer. Oh, cielo, Sam. Así que eres un héroe porque ayudaste a nuestra directora. Muy bien, entonces. ¿Qué son los rumores que dicen sobre ti? Solo estuve ahí en el momento justo cuando me necesitó. Eso es todo. Tampoco hace falta que empiecen a hablar y a crear rumores de mí. Así que es modesto. Me gustan los chicos como tú. Ok, está bien. Me voy por ahora. Nos vemos pronto, Sam. ¿Qué le sucede? Parece que sea enamorado. Y de un Nemo. Hasta luego, chica. Oye, ¿pero qué rayos te pasa? Eso es por nuestra directora. Por empujarla en las escaleras. Sam, calma. No vale la pena. Tengo que ir a la casa de Emma. Tengo que ir a apoyarla ahora mismo. Emma, dime cómo te encuentras. ¡Ah! ¿Por qué todos entran en mi casa sin permiso? Bueno, tenías la puerta abierta. Ah, ¿y quién más está interrumpiendo? Dímelo y yo lo voy a detener. Ay, ajá. Sí, claro. Ya dime. ¿Qué es lo que quieres? No voy a ir al cine contigo, ni me lo pidas. Ah, no pensaba llevarte al cine, pero pensé que necesitabas apoyo. ¿Qué clase de apoyo, Oscar? Que yo ya haya estado en coma no significa que mi vida se haya acabado. No es por eso. Es por tu mamá. Ajá. Sí, bueno. Apoyarme en el hecho de que mi mamá no me deja ir a la escuela. Ah, tú no lo sabes. No sé qué, Oscar. Dímelo rápido y de una vez. Bueno, que se cayó por las escaleras y ahora está en estado crítico en el hospital. ¿Pero cómo? ¿Cómo ha podido pasar algo como eso? En realidad nadie sabe lo que pasó. Lo único que en verdad sabemos es que antes estuvo charlando con un chico nuevo. ¿Hablando con Sam? ¿Y por qué tú lo conoces? No vas a la escuela. ¿Qué importa? ¡Ah, bien! Ahora sí podré ir a la escuela. ¿Qué? ¿Tu madre está muy enferma y tú te alegras? No pasa nada. Mamá estará bien. ¿Por qué? Porque estoy segura de eso. Y mientras tanto voy a salir con las chicas para irnos de compras un rato. Espera, ¿no podemos ir primero al hospital para ver a tu mamá? No tiene sentido. De todas formas está inconsciente. Ni siquiera me escuchará. Ah, pero probablemente necesite tu apoyo. Escucha, eres tú quien necesita del apoyo. Déjame en paz. Lo siento, pero no lo haré. Vamos a ir al hospital para que veas a tu madre. Voy a ir por algo de fruta y luego te esperaré afuera. Vaya fastidioso. Así solucionó Sam el problema con mi mamá. Me gusta. Apenas pude escapar de él y del hospital. No tengo nada más que hacer, así que mejor iré a la escuela. Quizás me encuentre con Sam. Debo gustarle de verdad si piensa hacer eso. Seremos una pareja genial. Debería ir a cambiarme primero esta ropa. O pensará que solo soy una chica deprimente. Hola, perdedores. Oh, Emma, finalmente ya estás aquí. Te echamos tanto de menos. ¿Cómo has conseguido permiso para venir a la escuela? No necesito permiso de nadie para venir a la escuela. Mamá está en el hospital. Puedo hacer lo que quiera. ¿Y tú qué llevas puesto? No se parece en nada ni a un uniforme. Este es mi nuevo estilo. Se llama Emo. Y tú eres un completo idiota que no tiene educación. Te pareces mucho al idiota que empujó a tu mamá por las escaleras sin ninguna razón. ¿De verdad quieres parecerte a él? ¡Ey! Ya sabes que Sam no hizo nada. No tienes que crear falsos rumores. Cierto. Yo le pedí que se encargara de esa vieja bruja. ¿En serio lo hiciste? ¿Acaso te has vuelto completamente loca? Estoy loca. Y si no te gusta, te sugiero que te calles ahora mismo. ¿Lo entiendes o no entiendes? Sí, solía ser mucho mejor que esto, pero ahora has cambiado. Antes del coma eras una chica amable y genial. Y ahora eres una desalmada. Solo deben acostumbrarse. Nueva era, nueva Emma. Ok, como digas. Oh, Sam. Hola. Pues hola. ¿Qué pasa contigo? ¿Ahora eres Emo o algo así? Ahora soy Emo. Por cierto, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Está bien. Te queda bien. ¡Viva! A Sam le gusta mi aspecto. Así que es definitivo. Yo sí le gusto. Y de hecho, sí quiero ir a las Maldivas en estas vacaciones. Quiero calor y no estar más aquí. ¡Hola! Oh, vaya. Viniste a vernos, Sam. ¿Cómo no voy a acercarme a una belleza como tú? ¿Estás ligando con Sophie? ¡Sal de aquí! ¡Sinvergüenza! ¡Vete de aquí! ¿Qué quieres decir? Pensé que ibas a sacarlo. ¡Vete de aquí! Lo siento, Sam. ¿Y qué es lo que querías? Me preguntaba si estás ocupada esta noche. ¿Pero qué rayos estaría Sam hablando con esa gallina? Esta noche estaré en una fiesta de la escuela y estás invitado. ¿Y qué tipo de fiesta? La típica fiesta de la escuela de siempre. Por cierto, tú también puedes venir si quieres. Sí, iré. Y por cierto, Sam, quizás podemos ir juntos tú y yo. Considéralo una invitación. Lo siento, pero ya tengo cosas que hacer hoy. Hasta luego, preciosa. ¡Hasta luego! ¡Ay, es tan molesta! ¡Ah, Emma! ¿Por qué no fuiste al hospital? Muy bien, te perdonaré por esta vez. Oscar, ya déjame en paz. ¡Ah, por cierto! ¿Cuándo te has cambiado de estilo? Te queda muy bien, te ves muy hermosa. No necesito que lo digas. Oye, ¿y ni siquiera quieres preguntar cómo estaba tu mamá? Ni ella ni tú me importan un poco, imbécil. Pero, Emma, ¿por qué eres tan grosera? ¿Qué te pasa? Sí, voy a estar al pendiente por si me escribe un mensaje. Ay, Sophie, solo han pasado unos cuantos minutos. Ya lo sé, Sara, pero ¿en dónde está Sam? Guapa, ¿tú no quieres bailar un poco? Puedo invitarte a tomar un... cóctel. ¿Qué? Pues no. Estoy esperando a Sam. No te acerques a mí, ¿bien? ¿Eh? ¿Y por qué? Mike, es algo simple. Sophie tiene un nuevo amor ahora. Así que, estás fuera. Perdedor. ¿A qué? ¿De verdad no quieren salir conmigo? No, Mike. Lo siento mucho, pero yo espero a Sam. ¿Sam? ¿Es ese chico nuevo? Sí, sí. El nuevo amor de Sophie. Ay, Sara, solo cállate. No te metas en mis asuntos. Oh, se ha molestado mi amiga. Ok, ya lo entendí. Mira eso. Han dejado a nuestro guapo de Mike muy solo. Vaya numerito. Te dejaron plantado por otro. Eso es muy gracioso. ¿Dónde está Sam? ¿Por qué aún ha llegado? Ah, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso ya te crees muy listo o algo parecido? Oh, esto ya se está poniendo interesante. ¿Y entonces? Mike, no quiero problemas. Solo estaba diciendo la verdad sobre esto. Te crees muy valiente ahora mismo. Una más y no te perdonaré que me vuelvas a insultar. No, no lo haré. De todas formas, no fue a mí a quien rechazaron. Muy bien, te lo advertí. Quiero una disculpa ahora mismo. Oh, te va a doler. ¿Por qué? No he hecho nada malo. Tú lo pediste. Ya me cansaste. Pide disculpas, Ned. Perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Crees que eso va a bastar, imbécil? Bien, bien, Mike. Tú eres el mejor y el más guapo de todos. Ahora ya suéltame. Bien, Mike. Ya puedes dejarlo en paz. No nos arruines la fiesta. Te lo suplico, por favor. Sí, sí. Esperemos a Sam. De seguro llegará muy pronto. Y podrás hablar con él lo que quieras. Está bien. Considérate afortunado. La próxima no te irá tan bien. De acuerdo. Ya, ya entendí. Sí, ya entendí. Hola, ¿qué tal todos? Oh, ya llegó nuestra Emma. Toma, sírvete un poco. Oh, vaya. Pues gracias, compañeras. Emma, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en nuestra fiesta? No estás invitada. Ah, escucha. Yo no necesito invitación de nadie. Sara, cálmate. Esta es una fiesta para todos nosotros, así que sí lo está. Como digas, pero no es bienvenida y lo sabes. Ay, amiga, déjale en claro que sí lo soy. Por supuesto que lo eres. Ah, ¿Sam aún no llega? Es que quiero invitarlo pronto a una cita. ¿Y crees que acepte? No, pero si lo hace, de seguro será por lástima y no porque quiera a Emma. Pues menos mal que no será contigo, Sara. De por sí ya eres un poco extraña. Uy, uy, uy. Mira quién lo está diciendo. Sam está interesado en Sophie y no en una chica como tú. No es cierto. Oh, no puede ser. Oh, vaya. ¿Emma te han dejado ir a la fiesta? Me alegro mucho. Ya ni esperaba verte por aquí. De verdad me alegra que pudieras venir y pudieras sacar el permiso. Ya te dije que yo no necesito el permiso de nadie. Quería venir y he venido. Yo soy una emo y me mando sola. Antes tú no eras así, pero me alegro de que estés bien. ¿Por qué estás conmigo? Porque somos amigos. Ya te he dicho que no soy la de antes, así que amigos no tengo ahora mismo. Pero somos amigos desde niños. Emma, ¿lo has olvidado? Esto es aún mejor y Emma ya tiene a alguien. Hacen muy buena pareja, una perdedora y un nerd. Oscar, ya te lo dije. Ahora mismo yo solo soy una nueva Emma. Así que debo tener nuevos amigos. Entonces, si no podemos ser amigos, salgamos juntos. Ya déjame sola de una vez. Oh, por fin estás aquí. Llegas una hora tarde. Oh, hola. Pensaba que ya te habías olvidado de la fiesta y que no ibas a venir. ¿En serio? Hola a todos. ¿Cómo podría perderme esta fabulosa fiesta? Bailamos. Sería un placer. Escucha, Sofía, ¿podría hablar contigo? ¿Acaso te has vuelto loca? Sí, definitivamente está loca por ti. A Emma de seguro debes gustarle un montón. Da igual. No me importa porque simplemente te quiero a ti. Y no podría comparar tu belleza con ella. Eres demasiado hermosa, Sofía. Bien, ya me voy. Hey, Sam. ¿Qué es lo que estás haciendo? Besos aún no. Ah, lo siento, Sofía. Se me olvidó las reglas de los besos. Que solo nos daríamos besos a partir de la quinta cita. Ajá. Y aún no tenemos la primera cita. Ya me voy. Adiós. Adiós, hermosa. Ah, se hace la difícil. Al fin te alcancé. Menos mal lo logré. ¿Y qué quieres, Oscar? ¿Puedo ayudarte con algo? Deja de coquetear con Emma. Llevo desde primaria intentando ligármela. Y ella será mía. Por favor, hazlo. Yo no quiero a tu Emma. ¿Y entonces por qué ella te persigue? En verdad no lo sé. En realidad me gusta a Sofía y no tu Emma. ¿En serio? ¿No me mientes? No miento, no miento. Ve por tu Emma. No tienes competencia, amigo. Ah, no tengo competencia. Hola, ¿puedo sentarme? ¿Estás ciega? ¿No te das cuenta que estoy llorando? Sí, me he dado cuenta y es por eso que te pregunto si puedo sentarme y ayudarte. Haz lo que quieras. Ya no me importa nada. ¿Acaso son problemas en la escuela o te traicionaron tus amigos? Ya no tengo ningún amigo porque las dos cosas me pasaron. Yo tampoco tenía ninguno. Nadie me entendía hasta que conocí a gente tan genial como yo. ¿Qué tipo de gente genial? ¡Emos! ¿Qué? Yo también soy Emo. Y nosotros, todos los Emos deberíamos estar juntos porque somos una familia en mi opinión. Estoy segura de que solo la gente como nosotras nos entendemos. ¿Quieres ir conmigo a mi lugar secreto? Te puedo presentar a mi mejor y única amiga. Seremos buenas amigas. Por supuesto que sí. Entonces, vamos. Bueno, ya volví. Hola, Susy. ¿Quién te acompaña? Ah, ella es Enma. Ya no tiene amigos y es triste. Pobrecita, debes estar muy disgustada por eso. Pues claro. Y muy enfadada también. Entonces, puedes gritar fuerte. Este lugar está insonorizado y nadie te escuchará gritar. Y será bueno para ti. Te desahogas. ¿En serio? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que puedes. Es una manera de relajarse. Ah, muy bien. ¡Ah! Oh, vaya. Hace tiempo que nadie gritaba así. Necesitabas desahogarte. Muy bien. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Me siento liberada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a conocernos. Me llamo Amanda. Y yo, Emma. Encantada de conocerte, Amanda. Qué gracioso. Emma, emo. Muy bien. Bienvenida a nuestro lugar de comprensión y libertad. Genial. Son impresionantes. Aunque aún no somos amigas. Ya lo somos. Y ahora eres una de nosotras. Emma me contó de camino aquí que la estaban acosando en la escuela. ¿Te lo puedes creer? Te lo creo. Bueno, tomemos una foto y la publicamos. Y luego todo el mundo dejará de molestarte. Tus compañeros verán que ahora estás protegida con unas buenas amigas. ¿Has visto las nuevas fotos de la historia de Emma? Me quedé de piedra por completo. Pues sí, ya me di cuenta, amiga. Que hace amistades con tontas como ella. Vaya banda de perdedoras. ¿Cómo puedes salir con gente como esa? Bueno, yo no hago eso. No, Susy. Ya te dije que aquí no hay nada de nuestro estilo. Solo hay estilo de bimbo bling. Si quieres encontrar de tu estilo, entonces busca en un contenedor. Toma eso. Puedes hacer juego con mi trapo de piso. ¿Qué color quieres? Negro o rosa. ¿De qué están hablando, anormales? Parece que son las dos idiotas de la clase de Emma. Se parecen mucho. Tú eres la idiota. ¿Por qué me hablas así, Emo? Idiota. Cierra el pico o si no, te arrepentirás. Si descubrimos que vuelves a molestar a Emma, estás acabada. ¿Y qué vas a hacer entonces? Me pregunto yo. Sacrificarlas. No somos idiotas porque son los góticos los que sacrifican y tú solo eres una Emo. No te preocupes. Estamos dispuestas a hacer una excepción contigo. ¡Boo! ¿Y qué amigas se ha buscado Emma? ¿Qué clase de amigas son? Hola. ¿Por qué tan frustrado? Porque Emma ha hecho nuevos amigos y son Emos. ¿Y entonces? ¿Por qué estás triste si son amigas y no novios? Exacto. Eso es aún peor. Porque así no vamos a poder ser amigos. Emma siempre sale con ellas. Dale un respiro a Emma. Siempre detrás de ella. Busca una chica normal y estarás mejor. Esa es una gran idea. Buscar a una chica para que Emma me tenga celos. No quería decir eso, pero parece que te sientes mejor. Sí, bueno, ya sé quién será. Déjame ayudarte. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Para eso estamos. Hola, ¿tú eres Oscar? Me has estado mandando mensajes por Instagram. Sí, soy yo. Toma asiento. Tú dijiste que eras amigo de Emma y que tenía problemas. Bueno, te he mentido un poco. Lo siento mucho. ¿Esas gallinas se han vuelto a meter con Emma? Pues ahora sí que van a ver. Bien, tranquilízate. Emma sí está bien. ¿Y por qué me llamaste entonces? Dijiste que ella estaba teniendo problemas en la escuela y que necesitabas de mi ayuda. Ya te lo comenté. Que había mentido. Así que perdón. Eres muy extraño. Ya me iré de aquí. No, no, no. Espérate. Es que había mandado mensajes porque me gustan tus fotos en Instagram. ¿Y por qué entonces mejor no me coqueteaste por Instagram? Creo que fuese sido más fácil. Es que yo pensaba que una chica así de guapa como tú me fuese dejado plantado sin dudarlo mucho. No te hubiera dejado plantado aunque lo pensaras. Pero Susi. Es que eres muy genial. Y sí me encantaría tener una cita contigo algún día. ¿En serio? Si esta fuera una cita de verdad, ¿te quedarías? Por supuesto, me quedaría. ¡Ey, amiga! Tengo tantas noticias para ti. Ey, ¿por qué estás tan contenta el día de hoy? ¿Qué te ha pasado? He tenido una cita con un buen chico y es tan genial. Imagina, es un chico muy dulce y es tan inteligente y también es un chico que me quiere tal y como soy yo. Y la primera cita fue maravillosa. Oh, vaya. Me alegro y felicidades. He encontrado un nuevo chico que puede ser mi novio que pensé que nunca lo encontraría nuevamente en mi vida. Así que de seguro que tú podrás estar con Sam. Ajá, ojalá fuera tan fácil como tú dices. Pero bueno, háblame de tu nuevo novio. Es tu amigo. Oscar se llama. Es tan lindo. ¿Pero qué? ¿Cómo que Oscar? ¿Cómo te enamoraste de él? Es el hazme reír de nuestra escuela. No es cierto. Es un chico muy dulce, simpático y muy amable también. En ese caso se reirían mucho más de ti que de mí. No hay problema. Me gusta. No seas una tonta. No funcionará con ese chico. Escucha, ¿por qué te molesta tanto? Por si no lo sabías, Oscar lleva atrás de mí desde pequeña. ¿Y qué? Eso ya es pasado. Él y yo nos gustamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eres una tonta? Deja de verlo ahora. O si no, no nos hablaremos de nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué eres una traidora? ¿Por qué empezaste a salir con ese chico? Sabiendo que es alguien de mi pasado. Oh, si no quieres, ¿qué importa? Pero no voy a retenerte más aquí. ¡Pues lárgate, traidora! Hola, chicas. Pues hola. ¿Y por qué se ven como molestas? No actúes como si no lo supieras. Ah, te habrás enterado de lo que ha hecho esa traidora, ¿verdad? Pues entonces, yo voto para que Susy salga del grupo ahora mismo. Te volviste loca, ¿verdad? Me has insultado sin un motivo. Ya ves que ella es agresiva. Es horrible. La echamos, ¿no? No es así, Emma. La verdadera agresiva e inadecuada eres tú. ¿De verdad le estás creyendo a esta traidora? Ella no es una traidora y tiene razón. Si no te disculpas ahora, te largarás de aquí. ¿Por qué? ¿Disculparme con ella? No tengo que disculparme. Susy actuó como la traidora definitiva. ¿Y cómo yo iba a saber que te pondría celosa de Oscar? Y por cierto, fuiste tú la que nos dijo que estabas harta de él. Ya lo comprendo. Son tan malvadas como mis compañeras de clase. Escucha, Emma. No todos son como tú. Y quizás el problema no son los otros, sino tú. ¡Son ustedes las que tienen el problema en la cabeza! Hola, mamá. Siento mucho no haber venido antes a verte, pero es que pensaba que me molestabas demasiado. Pero eso no es verdad. La verdad es que los demás me molestan mucho más que tú. Me di cuenta. Es que es mucho más difícil vivir sin ti. ¿Emma? ¿Mamá? ¿Estás bien? Hija mía. ¡Mamá! ¡Mamá, sí soy yo! ¿Mamá? ¿Por qué has vuelto a cerrar los ojos? ¡Mamá! ¿Por qué nunca podemos empezar la clase cuando Emma no está? ¿Por qué no nos peleamos con ella para que ella quiera cambiarse a otra nueva escuela? Ajá. Luego a sus amigas nos hacen pasarla mal. Esto no es nada justo. No te preocupes. No voy a hacerte daño. Al menos podríamos no abrazarnos en clase. Es tan molesto. ¿Y qué pasó? ¿Te molesta o estás celosa de Sophie? Dilo ya. Ya cállate o se lo contará a sus amigas, la SEMO. No se lo voy a decir a nadie y mucho menos por lo ocurrido. ¿Qué dices? ¿Acaso sucedió algo? Sí, la echaron pronto del grupo porque estaba pasándose de la raya. ¡Ahora sí que estás perdida, perdedora! No me importan ninguno de ustedes. Yo soy más fuerte que todos ustedes juntos. ¿Y entonces por qué nos estás provocando a todos? ¿Cómo que los provoco? Ustedes son los culpables de todo esto. Y lo dice la amargada. ¡Cállense! Solo quiero saber el por qué están siendo tan malos conmigo de repente. Antes éramos amigos. Éramos tus amigas porque tu madre nos amenazó con expulsarnos y no lo hacíamos. Ups, eso creo que no debía haberlo dicho. Ya no importa. La directora ya no está. Así que nadie puede expulsarnos. No lo entiendo. Eso no es cierto. ¿Por qué no me dijeron? Eso es simple. Nadie podría decirlo. Ok, lo diré. Sí, Enma. Tu mamá nos amenazó. Los que te lastimaron y por eso éramos tus amigos. Tu mamá dijo que nos iba a dar buenas notas si continuábamos siendo tus amigos. Y yo era el único que no estaba influenciado por tu madre. Hasta Oscar también, porque él ya estaba enamorado de ti. Esto no es cierto. ¡Son idiotas! Espera, Emma. ¿A dónde vas ahora? Todo es tu culpa. ¿Por qué me tendiste una trampa así? Bueno, lo lamento. Yo no estaba pensando. ¿Por qué no te pusiste a pensar que me acosaban? Y ahora ya no tengo a nadie que me proteja. Pero en ese caso, tú me tienes a mí para protegerte. Tú tienes a Susy y te gusta. ¿Para qué me necesitas a mí? Bueno, para serte sincero, solo empecé a salir con Susy porque quería provocarte celos. Pero siempre me has gustado tú. ¿Qué? He perdido a muchos amigos por esto. Es todo tu culpa. Es todo tu culpa. Pero todo lo que hice, lo hice por amor. Por amor hacia ti, Emma. ¿De qué amor hablas? Tú solamente eres un egoísta. ¿Mamá? Sí. ¿Quién le ha hecho daño a mi hija? Muy bien, hijita. Ya castigue a todos los que te lastimaron. Gracias, mamá. No sé yo qué haría sin ti. Van a estar de guardia un año en la cafetería, mi niña. Mamá, no tenías que hacerlo. Yo solo podía haberlo hecho muy bien. Pero es que me preocupas. Mamá. Ahora estoy muy sola, mamá. No tengo a nadie con quien conversar. Y quisiera al menos poder tener a alguien ahora mismo. Pero sin que tú los obligaras a ser mis amigos. Extraño mucho hablar con alguien. Y a Sam lo extraño aún más. ¡Oh, Emma! ¡Hola! Mmm, tenía que decirlo. Escucha, tú, tú me perdonas. Yo no sabía nada sobre todo este tema. Y, bueno, tu mamá nunca me obligó ni me amenazó a hacer algo. ¿Qué dices, Sam? ¿Entonces acaso te acercaste por voluntad? Exactamente. Además de que no me caíste mal. Y también que creo que te debo una disculpa. Eso ya no importa, porque descubrí que todo esto era una mentira. Lo siento, Emma. No, Sam. No quiero que te acerques a mí. Bueno, pero yo tengo algo importante que decir. Y es que me gustaría salir contigo, por favor. Sam, ya basta. No juegues con mis sentimientos. Yo no quiero pasar por eso nuevamente. Sé que no quieres creerme ahora, pero... Yo, bueno, no. Le gustaba a Sophie. Y he sido un tonto. ¿Qué quieres decir? Vamos, Sam. Di lo que vas a decir. Quería estar con Sophie porque me sentía solo, por el cambio de escuela. Para un poco, Sam. ¿A qué quieres llegar con esto? Yo vivía engañada, ¿lo recuerdas? Pero yo no quise lastimarte nunca. Y realmente me gustaría una oportunidad contigo. Sam, ¿tú lo dices en serio? Pues claro, Emma. Yo nunca he dicho algo tan en serio como lo digo ahora. Bueno, en ese caso, pues, yo podría pensarlo un poco y saber si quiero esto. Emma, realmente me gustas. Sí. No estoy tan segura. Emma, tú me gustas. Y si me das la oportunidad, yo prometo que te haré feliz y podrás volver a sonreír como antes. ¿Tú lo dices de verdad? Por supuesto, Emma. Me aceptarías. Pues claro que sí, Sam. También me gustas a mí. Niños, vengan a desayunar. Todo está listo. Los esperamos. Ya estamos aquí. Hola, buen día. Buen provecho, mis niños. Estoy harta de todo esto. ¿Por qué gritas, hija? Es una locura. Ya estoy harta de ser tan pobre. ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué tenemos que vivir así? Tranquila, Emma. Siempre ha sido así. Ya deberías estar acostumbrada. ¿Acostumbrada? Acostumbrada no estoy. Ya estoy harta de ser tan pobre. ¿Por qué lo hiciste? Es lo único que tenemos. Ahora vamos a pasar hambre. ¿Qué importa? Sí, también me tengo que ir. Tampoco quería comer. Ah, cariño. ¿Qué estamos haciendo mal? No lo sé, amor. Esta es la primera vez. ¿Cómo me gustaría tener la oportunidad de ser rica? Sí, haría cualquier cosa por eso. Amor. Vamos, ya no llores. Quieren conseguir mucho dinero. Y están dispuestos a todos. Qué fácil. Lo voy a organizar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rayos, rayos, rayos! Amiga, ¿qué te pasa? Yo también quiero ropa bonita. Quiero ir a restaurantes. Y quiero llegar a la escuela en auto y no en bici. ¿Me entiendes? Tranquila, amiga. Son cosas que pasan. No todos tienen suerte como yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la vida ha sido tan injusta conmigo? Porque solo hay una chica guapa y rica en la clase. No me estás ayudando. Ya no me da nada de gracia. No me estoy riendo, ¿de acuerdo? Vayamos a la escuela. El chico nuevo viene hoy. Me pregunto cómo será él. Bien, vamos. Cariño, ¿podemos conseguir otro trabajo? Sinceramente, no sé si eso vaya a ayudar, cariño. Podemos intentarlo. ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! Tranquila, querida. Solo son las luces fallando un poco. ¿Pagaste la factura de la luz? Más o menos. Así que más o menos. ¿Quién puede ser? Yo no estoy esperando a nadie. Y los niños todavía están en la escuela. Bien, demos un vistazo. De acuerdo. Ya vamos, ya vamos. Ya dejen de tocar. Con permiso, vengo con una oferta. Eres bienvenida a nuestra casa. Pero dinos, ¿quién eres tú y qué haces aquí? Eso no importa. Les aseguro que les interesará la oferta que vengo a hacerles. Cariño, tengo miedo. No te preocupes. Estoy contigo. No tengas miedo. Te escuchamos. He escuchado que les falta dinero para vivir. Y que además harían cualquier cosa para que su familia pueda ser rica. Sí, lo hemos dicho. Pero depende de lo que nos ofrezcan. Yo les ofrezco que al entregarme sus almas, sus hijos a cambio recibirán un millón de dólares. Y podrán vivir una vida de ricos. Bueno, no estoy seguro de qué decirte. Decídete. Porque el tiempo es limitado. Solo les ofrezco una vez. Y esta es su única oportunidad. Cariño, ¿y qué hacemos? Creo que tenemos que prever el futuro para nuestros hijos. Querido, creo que deberíamos intentarlo de nuevo. Lo intentamos, querida, pero eso no ha funcionado. Y esta es una opción para hacer felices a nuestros hijos. Entonces, ¿ya tomaron una decisión? Sí. Lo aceptamos. Eso es fabuloso. Es lo que quería escuchar. Tomaron la decisión correcta. ¿Dónde están? No puedo esperar a ver a Amanda. Tal vez finalmente le diga lo que siento. Me pregunto si ya estará en clase. Es solo Mike Amanda. Hola. Ya puedo verlo. No ha llegado el nuevo. Solo tienes una cosa en mente. ¿Qué chico? Preciosa, yo estoy aquí. Y quizá no me viste. Ya basta, Mike. No estoy hablando de ti. Entiende que ya te ha superado, hermano. ¿Y de quién hablan? Parece que hoy vendrá un nuevo chico para nuestra clase. Está esperando para conocerlo. Sí, sí. Yo quiero conquistarlo. Ya veo. Espero que al final no le guste nada. Y al final sí me escoge a mí. Sí, sí. Como digas. Me veo bien, ¿no? Te ves muy bien, como siempre. Es perfecto. Porque tengo que estar lo mejor posible para causar una buena impresión. Siempre te ves hermosa, ¿sabías? Hola a todos. Él es demasiado guapo. Ya está. Ahora nunca se fijará en mí en su vida. ¿Cómo te llamas, Lindura? Soy Amanda. Encantado de conocerte, Amanda. Pero le estaba preguntando a tu amiga. Creo que te rechazaron. Eso es raro e inesperado, de hecho. ¿Tú estás hablando de mí? ¿Es en serio? Pues sí. ¿Por qué estás tan sorprendida? Es que todo el mundo solo le presta atención a Amanda. Y yo solo permanezco entre su sombra. Sí. Lo siento mucho, amiga. ¿Entonces responderás mi pregunta? Sí, lo siento. Lo olvidé. Me llamo Emma. Yo soy Max. Espero conocerte, preciosa. Es un placer. Estoy encantada de conocerte. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está hablando con Emma así nada más? Seguro cometió un error. Es demasiado molesto, ¿cierto, Amanda? No escuches a escondidas, Mike. ¿Por qué te transferiste aquí, Max? Pues yo... ¿Por qué no se hablan luego? Tengo que terminar mis deberes y están molestando. ¿Tú y los deberes? ¿Es en serio? Sí, sí. Es la primera vez que oigo eso. Sí, silencio. Pesados. Bien. Hablaremos más tarde, Emma. Muy bien. Van a vivir aquí ahora. ¿Qué dices? Tenemos una casa. Y los niños se van a preocupar. Y ustedes han aceptado mi oferta. Ya no hay vuelta atrás. Pero... Y sin peros. No especificaron la información. Yo hice rica a tu familia. Y a cambio me llevaré sus almas. Pero no puedes. No volveríamos. Se preocuparán. En realidad, sí puedo hacerlo. Cariño, no grites. De seguro se nos ocurre algo. Debemos salir de aquí. Rosy, además va sin mí. Ja, ja, ja. Ni siquiera tienen que intentarlo. ¿Por qué la puerta está cerrada? Porque no pueden salir de aquí ahora. Ja, 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 ja. Respóndeme. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una cárcel. Eso no es justo. Debieron haberlo pensado antes. Porque solo el amor verdadero podrá ayudarlos. ¿A dónde se ha ido? No hablamos suficiente. ¡Vuelve! ¡Vuelve! No grites, Rosy. Vamos a pensar en qué podemos hacer. ¿Y qué? ¿Qué? Nadie sabe dónde estamos. Es como un calabozo. No podremos pedir ayuda. Bien, no grites. Todos los padres tienen algún tipo de conexión con sus hijos. Sí, claro que la tienen. Eso espero. De verdad. Deberíamos intentar contactar con los niños y decirles cómo salvarnos. ¿Por qué hemos sido tan imprudentes con esto? ¿Cómo pudimos? Solo queríamos riquezas. Y por eso nos atraparon. Pero nos tenemos el uno al otro y saldremos pronto de esta. ¿Estás seguro? Estoy seguro de ello, cariño. Estoy seguro. Madre, padre, ya llegué. ¡Ey! ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué les parece preguntar cómo estuvo mi día? ¿Qué tal la escuela? ¡Ey! Extraño. No hay nadie aquí. La cocina vacía. Qué extraño. Iré a preguntarle a Mike a ver si sabe para dónde se han ido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! Bien, vamos, vamos. Hola, hermano. Hola. Estoy ocupado. ¿Qué quieres, Emma? Siempre estás jugando con tus juegos. ¿Tú no te aburres? No creo que te haya preguntado qué debo hacer. ¿Qué quieres? ¿Por casualidad viste a nuestros padres? Bueno, no. Cuando llegué, ellos no estaban aquí. Eso es raro, pero bueno. ¡Vamos! Vete de aquí, que me distraes. Ay, nadie duda eso. Aburrido. ¡Mira quién lo dice! ¡Vamos, Mike! Quedaré con él y le preguntaré. Se ve que quería hablar conmigo, pero no pudo. Bueno, quizás era tímido. Estoy segura. Tengo que ayudarlo a quitarse esa timidez. ¡Hola, Max! ¡Oh, hola! ¿Cómo te llamas? Ay, Amanda, querido. Ah, claro, Amanda. Ya te recuerdo. Este es un encuentro inesperado. ¿Y a dónde vas? Ya sabes, estaba conociendo el lugar, explorando un poco. Ah, quizás podría darte un buen tour. Conozco lugares interesantes. Te diré un secreto. Soy una celebridad aquí. Pues no, pero muchas gracias por la oferta. Me gusta salir por mi cuenta. Oh, bueno. Pero como debes saber, tienes unos ojos muy bonitos. Lo sé, mucha gente me lo dice. Más que todo porque soy alguien sin igual. Lo supe de inmediato. Tú eres un atleta. ¿Por qué tienes un cuerpo tan tonificado? Pues no, soy vampiro. ¿Bromeas? Los vampiros no existen. Son solo cuentos. ¿Cómo te lo digo? Yo soy la prueba viviente de que sí existen. De verdad que tienes un buen sentido del humor. Casi podría creerlo. Y tienes esa mirada tan penetrante en los ojos. Tienes esa cosa de vampiros. Claro que sí. Te estoy diciendo que yo soy... Bueno, tengo que irme a hacerme la manicura. Nos vemos luego. ¿Sabes dónde encontrarme? Sí. Mis instintos eran correctos porque casi siempre hay una cáscara vacía detrás de una cubierta bonita. Tienes algo, Rosy. ¿Encontraste algo? He leído un montón de libros y solo he encontrado una interesante información. Date prisa y cuéntame ahora. Solo mira esto. Dice que el vínculo entre padres e hijos es muy importante. Ahí lo tienes. Tenía razón. Qué libro tan viejo y polvoriento. ¿Te imaginas si incluso podemos intentar aparecernos ante ellos? Creo que empiezan a darse cuenta de algo. Creo que eso es magia. No sé cómo hacerlo. Por supuesto. Tampoco sé cómo hacerlo, pero mira dónde estamos ahora mismo. Pues claro. Es como un sótano. No creo. Este es un lugar mágico. Ya está. ¡Rebozando de magia! ¿Y qué tiene eso? Bueno, puede que tengamos que recitar un conjuro y visualizar nuestra apariencia. Quizás entonces algo funcione. Ay, bien. Vale la pena intentarlo porque ahora mismo no tenemos opción. Ahora entiendo por qué estamos juntos. Siempre nos apoyamos. Y eso es lo que me da fuerza. Yo igual, cariño. Yo igual. Me interesa saber si consiguen salir juntos adelante. Esto ya no tiene gracia. ¿Dónde está mamá y papá? Tengo tantas cosas que contarles. Hoy me ha pasado algo bueno. Pues cuéntame a mí. Max, ¿de dónde has salido? ¿Y cómo entraste a mi habitación? No seas una cobarde y no grites. Respóndeme ahora mismo. Pues entré por la puerta, sin hacer ruido porque estaba sin llave. ¿Y cómo es que no me he dado cuenta? Porque estabas ocupada con tu monólogo y la verdad es que no quise interrumpirte. Pues sí, es cierto. En ocasiones suelo hacer eso. ¿Y no tienes a nadie con quien compartirlo? Es conversación solo para chicas. Así que estabas hablando sobre tu mamá y papá. Ay, no importa. Pero, ¿por qué estás aquí? Quería preguntarte. ¿Quieres dar un paseo mientras me muestras la ciudad? No lo sé. Dudo que mis padres me dejen. Se está haciendo un poco tarde. Ah, pero no hay nadie en tu casa. Es cierto. Lo olvidé. Está bien. De acuerdo. Vamos. ¡No, no, no! ¡Perdí de nuevo! ¡Todo por culpa de Emma! Sí, ella tuvo la culpa. ¡Hijo! ¡Nos escuchas! ¡Hijo! ¿De dónde salen esas voces? ¿Madre? ¿Padre? Esta broma no me gusta nada. ¡Mike! ¿Me oyes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ya me estoy volviendo loco? ¡Emma! Sam, ¿en dónde estamos? Es la habitación de nuestro hijo. Y aquí no hay nadie. Apenas cuando conseguimos llegar y fallamos. Me pregunto dónde está. Ya es algo tarde. Y no los dejamos salir mucho tiempo. Salgamos de aquí. Tenemos que encontrarlo enseguida. Y ya estoy perdiendo las fuerzas. Sí, cariño. ¡Vamos! Este es el patio. Es precioso, te lo aseguro. Sí. A mí también me gusta mucho. Estoy agradecida a mis padres por darme la oportunidad de estudiar aquí. ¿En serio? ¿Y por qué no estaban en casa? No tengo idea, pero es muy extraño. Normalmente siempre están esperándome después de la escuela. Vamos, quizás se retrasaron del trabajo. Es lo que yo espero. Yo espero. ¿Quién está aquí? Sí, así que le gusta salir de paseo. Sí, claro. Le gusta. ¡Oh! Amanda. Menos mal que te he encontrado. ¿Viste a Emma? ¿Por qué tengo que hablar con ella ahora? Ahí está. Silencio. No quieres distraerlos. Están teniendo una agradable charla. A mí me encanta ir a la escuela. Me di cuenta. Pero... Pobre. ¿Quieres ayudarme? ¿Yo a ti? Bueno, claro. ¿Cómo lo preguntas? Y yo también quería decirte que eres bastante atractiva, Emma. Me avergüenzas un poco. Entonces vamos, tengo un plan. La conversación tendrá que esperar. Y yo le dije que sí me quería. Yo también te lo agradezco mucho, Emma. Tú sacas los malos pensamientos de mi cabeza. Yo también te agradezco. Tú también me has logrado sacar esos malos pensamientos de mi cabeza. Nos vemos en la escuela entonces. Sí, nos vemos. Mike, ¿escuchaste todo lo que te dije? Sí, Amanda. Muy bien. No puedo dejar que estén juntos. Y bueno, ¿qué ganaré yo? Ay, que así sea. Iré contigo al cine. ¿En serio? Esa es una oferta muy interesante, ¿sabes? Sí, no me escuchaste. No pienso repetirlo cien veces. Me has hecho tan feliz. Ahora realmente soy feliz. Soy tan feliz. Sí, es demasiado ingenuo. Necesito a más gente como él que haga todo el trabajo sucio por mí. Todo en la vida ha comenzado a encajar. Lo que decía mamá de que la felicidad no es dinero era verdad. ¡Hija! ¿Nos escuchas? Mamá, papá, por fin están aquí. ¿Dónde han estado? Bueno, no exactamente aquí. Qué bien que puedas vernos. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Ah, hija, no tenemos mucho tiempo. ¿Por casualidad has visto el maletín en el pasillo? Bueno, para ser sincera, no lo he visto. Hija, este dinero que dejamos es para ti. Papá y yo queremos que Mike y tú sean felices. Madre, padre, ¿a dónde fueron? ¿Por qué no están en casa? Hicimos un trato a cambio de dinero. Ese fue nuestro error. Porque al final nos iríamos para siempre. ¿Qué dicen? ¿Qué? No, no quiero que se vayan. Ah, perdón, pero resulta muy difícil estar aquí. Tienes que escucharnos y memorizar lo que te diremos. Los escucho con mucha atención. Solo el amor verdadero podrá sacarnos de este espeluznante lugar. ¡Encuéntrala! ¡No, no, no! ¿A dónde fueron? ¡No me dejen sola! ¡Qué dolor de cabeza! Tranquila, cariño, tranquila. Lo importante es que hemos contactado con ella. De verdad, es muy interesante cómo lo han conseguido en tan poco tiempo. Y quizás deberías haber escondido mejor tus libros con hechizos, ¿de acuerdo? Nunca intenté esconderlos. ¿Qué quieres decir con eso? Nunca me imaginé que fueran tan fuertes. ¿No te diste cuenta? Mis antepasados también están relacionados con la magia y yo soy buena en eso. Sí, porque mi mujer siempre es la mejor. Muy bien. Eso no estaba escrito en el libro de tu familia. Pero no es tan importante. De todas formas, no van a conseguir que funcione. ¿Y por qué no? Porque esos niños no serán capaces de manejar mi magia. Aunque sepan lo que les ayudará. Porque su tiempo es limitado. Entonces, ¿por qué nos ayudaste? Dime por qué. Por bondad. Lo dudo mucho. Eso seguro. Querida, no soy ni nunca he sido amable. Me alimento de la energía de personas como ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos haces esto? Para mantenerme joven y bella. Bien, eso ya es todo. Y ya dije mucho. Chao. Hey, espera. Espera, ¿qué dijiste? Creo que sé lo que querías decir. ¿Y qué? Leí en uno de los libros que cuando beba nuestra energía, nos iremos al mundo de los muertos. Y ya no podremos contactar con los niños. Y no podremos verlos de nuevo. Eso es malo. Muy malo, Sam. Sí, así que tenemos que encontrar una solución para salir de aquí lo antes posible. ¡Odio el sonido del despertador! ¡A tan tempranas horas! Hoy sí que debería ser un buen día, así que... Es hora de prepararse. ¡Despierta, Emma! ¡Arriba! Llegó la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué gritas así? Buenos días. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Qué ha pasado? Nuestros padres. ¿Y nuestros padres? ¿Y mamá? ¿Y papá? No lo sé. Yo solo vine para despertarte. No necesito que te metas conmigo. ¿Qué dices, Mike? ¿Acaso no te importa dónde estén ellos? ¿No los extrañas ni siquiera un poco? No estabas pensando en ellos cuando discutiste ayer. Solo echaron algún ingreso extra para satisfacer los antojos de su hija favorita, por lo visto. No lo sé. No es lo que parecía. Eso es exactamente lo que parecía. Bueno, debo irme. He estado de mal humor toda la mañana. Probablemente solo fue un sueño. Porque realmente los herí. Ya estoy listo para conocer a mi amor. ¿Y eso qué rayos es? Extraño. No lo vi aquí antes. Muy bien. Veamos qué tiene. Oh, vaya. Esto es una fortuna. Debo esconderlo antes de que Emma lo vea. Mis padres habrán vendido algo. No se ofenderán si tomo algo de dinero. ¿Con quién estás hablando? ¿Ya volvieron nuestros padres? Pues no. Hablo solo. Y no es tu asunto. Sí, siempre ha sido extraño. Así que no hay nada en el pasillo. Ahora sí estoy bastante segura de que era solo un sueño. Qué raro. Todo el mundo ya debería estar en la clase. Y no hay nadie. Bueno, esperaré aquí. Ay, amiga. Hola. Hola. Escucha. Me preguntaba si todavía me seguías guardando rencor. Oh, no. ¿Por qué? Honestamente, ni siquiera sé por qué Max está hablando conmigo. Ah, ¿hablas de eso? No tiene importancia. No. Hola, chicas. ¿Qué has hecho? Uy, fue sin querer. Sí, lo siento, hermanita. Ahora estoy completamente mojada. Debo cambiarme. ¿Ya está? Qué buen trabajo. Buen chico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Emma salió corriendo? Yo no lo sé. Su estómago está retorcido. Y algo me dice que tú eres la causa de todo eso. Bueno, pensaste mal, compañero. Si yo descubro que tú, su hermano, le hizo daño, con más razón voy a darte una paliza, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. Ya lo entiendo, calma. Más te vale alejarte de ella. ¡Qué horror! Amanda, ¿así lo viste? Él es tan genial. Amanda, ¿acaso me tomas el pelo? No. Él la defendió sin dudarlo. Me encantaría tener un novio así. Oh, ya lo entiendo. ¿Tú solo me estás usando? ¿Qué es lo que has dicho? Ya nada. De ti no tuve que esperar nada de nada. No es más que un cobarde. Ya no puedo más. ¡No lo soporto! Mis padres están desaparecidos y mi hermano y mi única amiga me están molestando. ¿Y ahora qué hago? Date cuenta que te quiere, hija. No es solo un hombre. Solo tráenos de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Pueden explicarlo como gente normal? ¡Hablen! Ayúdanos, Emma. Ayúdanos. Ay, solo díganme lo que tengo que hacer. Mi amor, no aguanto. Mamá está muy débil. Nuestra esperanza está en ti. No, no me dejen otra vez. ¡No me dejen! ¿Tú por qué estás llorando, hermosa? Max, no deberías verme en estas condiciones. No te avergüences, Emma. Yo te traje algo. ¿Qué es? Te traje un vestido. No sé si te vaya a gustar, pero elegí lo que creí mejor. Me gusta. Oye, está muy bonito. Muchas gracias, Max. Ahora explícame por qué estabas llorando. Porque mis padres desaparecieron. Yo conozco a alguien que quizás podría ayudarte. De acuerdo. Entonces dime quién es. Primero cámbiate. En el camino te cuento. De acuerdo. Ya no me lo creo. Creo que ya no puedo hacerlo. Rosie, ella va por buen camino. Aún le queda algo de tiempo. ¿Qué pasa? Descubrieron que no pueden salir de aquí, ¿verdad? No te emociones todavía. Aún hay tiempo. Te aseguro que lo conseguiremos. Pero tus fuerzas se agotan. No son días. Son horas. ¿Lo recuerdas? Dudo mucho que tus hijos sean tan listos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Me molesta demasiado. ¿Por qué tuvimos que ser nosotros? Teníamos una vida normal. Peleábamos, nos reconciliábamos. Pero no. Queríamos riquezas. Queríamos lo mejor, querida. Queríamos eso. Ojalá yo tuviera más fuerza para salvarnos. Max, ¿podrías decirme para dónde me estás llevando? Confía en mí. Aún queda un poco. Bien. Bien. Ya llegamos. ¿Tenemos que entrar aquí? Pues sí. Estoy aquí. No te preocupes por nada. Ay, para ti es fácil decirlo. Esto da miedo. Sí, lo sé. Este lugar da miedo. ¿Podemos unirnos a ti? Adelante. Veo que necesitan mi ayuda. Háblale, Emma. Tengo miedo. Es que ella... Sí, pequeña. Soy adivina. Si necesitas mi ayuda, dímelo. Y si no, desaparece. Pues mis padres han desaparecido. Están en algún lugar desconocido. Y vienen hacia mí para pedirme mi ayuda. Necesito más información. Mucho más que esa. Bueno, dijeron algo sobre un trato y dinero. Uy, ya me he acordado. Me dijeron que solo el amor verdadero los ayudaría. Respóndenos, ¿qué hacemos? No, no, no. Eso está mal. Es muy malo. Ay, no. Yo lo sabía. Están en problemas. Fue un error venir hasta acá. Oh, Toda Poderosa Divina. Ayúdanos a recuperarlo. Sé que tú puedes ayudarnos. De acuerdo. Vamos, tómalo. Pues muchas gracias por dármelo. ¿Y qué es esto? No hagas esas preguntas, Emma. Ella te lo explicará. Es un talismán. Para ayudarte a sobrevivir. ¿Cómo que sobrevivir? Eso es algo de lo que no nos advertiste. Es todo lo que puedo decirte. Y ahora tienes que irte. Pero... Vamos, Emma. Dudo mucho que te diga algo más. Me impactó este lugar. Y solo quiero decir que es demasiado extraño. Bien, Emma. Ahora pensemos. ¿Quién puede ayudarnos? Mike, es la clave. Él ha estado enamorado de Amanda. Tenemos que encontrarlo. Resulta que él era lo que hablaban mis padres. Yo no creo que esto se trate de Mike. De acuerdo. Aún queda algo de tiempo para que se dé cuenta de la verdad. ¡Ey tú! ¿Por qué tardas? Necesito tu ayuda. Ya voy, ya voy. Perfecto. Todo listo. ¿Y esto qué? Es demasiado, Amanda. ¿Qué estás diciendo? Antes pensabas diferente. Me diste estas fotos tú mismo. ¿Recuerdas? Pues no, no recuerdo. Pero es mi hermana. ¿O no te has dado cuenta? Pues claro que lo entiendo. Quítalo. Ya no tiene gracia. Pues no lo haré. Vete ahora mismo si no te gusta. Aquí están. ¿Qué es todo esto? Bueno, a ver cómo lo recuerdas ahora. Emma, ¿esta eres tú? Soy yo. ¿Cómo pudiste hacerlo? Amanda, tú eres mi amiga. Y tú, Mike, ¿por qué me hiciste eso? Yo yo quería arreglarlo, pero ya es tarde. Bueno, Max, ya viste. Mira por quién me has cambiado. Aún tienes tiempo de entrar en razón. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ay, Max, si quieres salir con ella, yo lo entenderé. Todo el mundo siempre me deja por ella. Eres tan asquerosa, Amanda. No puedo creer que te dejara hacerle esto. Lo siento mucho, Emma. Me he equivocado, en serio. No estoy ofendida, Mike. Ya ni siquiera eso me molesta. No me importa lo que digan ustedes. Max, ¿vamos a estar juntos o no? Por supuesto que no. Aléjate de mí. Eres horrible, mala y mezquina. Los perdedores son ustedes. Yo ya no lo soy. Y no quiero estar aquí ni un minuto más. ¿Y ahora qué hago? Ya no lo entiendo. ¿Hacer? Ahora no podremos recuperar a mis padres. Emma, quizá podría tratarse de ti o de mí. Tal vez nuestro amor pueda romper esta maldición. Max, ¿pero qué estás diciendo? No, me tengo que ir. Los dejo. Contaré el dinero. ¿De qué habla él? No tengo idea. Bueno, me caíste bien desde la primera vez que nos vimos. ¿De verdad? ¿No estás bromeando? No, no lo hago. ¿Tú quieres salir? No puedo creer lo que escucho. Por supuesto que sí. Entonces, tengo que bajar a buscarlos. Ah, ¿y por qué tú? ¿Eres tonta? ¿De verdad no lo entiendes? No, explícamelo, por favor. Soy vampiro. Y soy el único que puede salvarlos. Pero hay una cosa. ¿De qué se trata? Luego sabrás. Solo recuerda que te quiero. Yo también te quiero, Max. Y te quiero de verdad. Espero que tengáis este regreso a salvo. Muy bien. Sus hijos no vinieron por ustedes. Tomaré toda su energía y seguiré siendo joven. Solo no toques a mis hijos. No se te ocurra acercarte a ellos. ¡Jamás! Ya tengo suficiente de lo que quería de esta familia. Encontraré a otra víctima muy pronto. Entonces. Nuestros hijos serán felices. Estamos listos. Estamos listos. ¡Basta! ¿Qué estás haciendo aquí, niño vampiro? ¿Decidiste también ser mi víctima? ¿Sabes qué, demonio? Que si no quiero, nunca me doblegarás a mí. Pero has venido aquí por una razón, ¿verdad? ¡Respóndeme ahora! ¿Ese es el mismo Max? Sí, parece que se enamoró del otro, como sospechábamos. Deja que se vayan, llévame a mí. Y esa es una sugerencia interesante. ¿Pero te das cuenta que no habrá vuelta atrás? ¡Por supuesto que lo sé! Y estoy de acuerdo con eso. Pero no, no podemos permitir que pase algo como eso. Espera, toma el libro de magia. Lo recuperaremos, lo prometo. ¿Cómo piensas lograrlo? Solo tendremos que lanzar un hechizo que nos lleve a casa. Y funcionará. Estoy preparado. Listo para cualquier cosa. ¡Demonio, déjalos ir! De acuerdo. Tienes mucha más energía que estos humanos ordinarios. Tengo suficiente para un tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora siéntate allí. Tenemos mucho trabajo que hacer. No te alegres, demonio. Yo mismo llegué a tus manos. Yo llegué a tus manos. Ningún vampiro aceptaría esto así de fácil. Estos mortales con su amor matan inmortales. Por eso nunca me he enamorado. Por eso nunca amo a nadie. Y nunca amaré a nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En dónde estarán? Me pregunto si todo ha funcionado. ¡Mis padres! ¡Finalmente volvieron! Ay, hija, te extrañamos tanto. No sabíamos que el demonio nos llevaría. Pensamos que todo eran cuentos. Lo entiendo, pero ¿para qué fue todo eso? ¿Para qué? Por el dinero. Y la riqueza que tú demandabas. Solo queríamos cumplir con lo que nos pedías. Pero no. Aquí nunca hubo riquezas. ¡Qué raro! Si estaba aquí. Lo dejamos para ti. Mike, ¿podrías venir? Sí, te escucho. Por casualidad no querrás darnos algo, ¿verdad? Lo siento. Solo me he gastado mil dólares. Es que quería tener un nuevo juego. No pasa nada, hijo. Ese dinero es para ustedes. Pero, ¿y Max? Se suponía que volvería con ustedes. Ahora tenemos que devolver ese dinero. O se quedará ahí para siempre, si lo entienden, ¿cierto? Por supuesto que entiendo. ¿Cómo me preguntas eso? Y así de rápido se fue la riqueza. Date prisa, hijo. Todo depende de ti. Claro que no. Solo tómalo. Entonces. ¡Demonio! ¡Toma la riqueza! Nosotros no la necesitamos. Rosy, abre el libro pronto. Pues claro. Bien. Bien, aquí está. ¡Y Mojus! ¡Y Mojus! ¡Y Mojus! Entonces, ¿todo salió bien? Eso espero. ¿Qué está pasando? Parece que están intentando sacarme de aquí. ¡No! ¡Eso es imposible! ¡El conjuro estaba en mi libro! ¡No! ¡No! ¡Mi libro! ¿Dónde está mi libro? El amor verdadero rompe con todos los hechizos, demonio. Deberías entenderlo más. Quizás así lo hubieras sabido. ¡No, no, no! ¡No puedo vivir joven y bella sin una fuente de energía! ¡No! ¿Creen que lo hemos resuelto? Esperemos un minuto. Estamos por averiguarlo. Yo atiendo. No. Debe hacerlo Emma. Sí, ya voy. Cariño, lo estamos haciendo bien. Ahora es que me doy cuenta que, de hecho, el dinero no lo es todo. Y nos dimos cuenta que el amor es... ¡Importante! Ay, si solo fuera él. Espero que sea él. ¿Me esperabas? Max, me alegro de verte, pero ¿por qué no te apareciste justo a mi lado? Los vampiros son buenos en eso, ¿no? Pensé que así sería más efectivo. ¡Qué idiota! Pues tú dijiste que querías a este idiota. Ay, ¿escuchaste eso? Es vergonzoso. Por supuesto. Nunca he amado así en mi larga vida, Emma. Estaba dispuesto a sacrificar mi vida solo por ti. Qué lindo es saber eso. Bien, menos palabras. Hace tiempo que quería hacer esto. Hola a todos. ¡Emma! ¡Fuera de aquí, nerd perdedora! Uf, pues tu hermanita huele a cosas de la abuela. ¡Déjeme paz! Yo estuve en la biblioteca. Quizás sea el olor a la humedad. ¿Estabas en la biblioteca? ¡Emma, tienes que bañarte! Emma, ¿necesitas ayuda? Oye, qué graciosa es tu hermana, ¿sabías? Graciosa, es una perdedora En ocasiones, ¿cómo me gustaría que desapareciera para que nadie supiera que Emma es mi hermana? ¿Sabes qué? Los sueños sí se hacen realidad ¿Por qué estás ahí, arriba? Gracias ¡Emma! ¿Pero qué han hecho? ¡No respira! Yo no estuve aquí Mis padres me van a matar Mírala, es una perdedora, ni siquiera como una persona normal puede morirse Susi, eso no es gracioso, tu hermana está en coma Oh, miren a nuestro señor buen chico que le trajo flores a su novia ¿Cómo pueden ser tan odiosas? Emma, amiga, esto es para ti Creo que vomitaré por exceso de ternura Ya digo que es mejor que nos vayamos ahora Sí, sí, tengo que deshacerme de las cosas de la perdedora No lo comprendo, ¿cómo viven juntas en una casa? No respondes, ¿no? Yo sí te extraño tanto, amiga Por cierto, esto es tuyo Este ha sido el mejor día de toda mi vida Finalmente esta habitación me pertenece solo a mí ¡Oh, Susi! ¿También debo tirar esto? ¿Los trofeos de mi hermana? ¡Por supuesto que sí! ¡Aquí estoy! ¡Ups! Creo que he arruinado mucho la ropa de alguien ¡Discúlpame, Susi! Susi, esa es la ropa de Emma, ¿no? ¡Oh, sí! Sugiero que lo estropeemos aún más todavía ¿Quién es? En la casa no hay nadie más que nosotros Oscar, ve a revisar quién está ahí ¿Y por qué yo? ¡Yo tengo miedo! ¡Qué hombre tan valiente! ¿Kevin? ¡Al fin te encuentro, Susi! Es el tonto amigo de mi hermana, Emma ¡Kevin! ¡Tenemos un timbre, ¿sabías? ¿Por qué nos asustas? ¡Lo hice, pero nadie respondía! ¡Escucha, sucedió algo urgente! ¿Qué es lo que quieres? Emma, ella... ¡Ella está! ¡Oh, no! ¡No, vamos! ¡No es lo que estás pensando! ¡Emma escapó del hospital! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Lo dudo! ¡Kevin, Emma está en coma! ¿Cómo pudo ella escaparse de ahí? ¡No lo sé, pero me llamaron del hospital! ¿Pero por qué tú? ¿Tú no eres de la familia? No sé, tal vez porque la familia está muy ocupada cantando y no contestan Puede que no escucháramos por la alta música ¡Qué gracioso! ¡Está bien! ¡Todo el mundo afuera! ¡Hey! Voy al hospital para averiguar qué es lo que pasó ¡Estoy contigo! Creo que ya no vamos a celebrar nada Esa perdedora lo arruina todo, incluso en coma ¿Qué clase de juego es este? ¿Un peluche? ¡Esto no me hace gracia! ¿Dónde está mi hermana? ¿Y por qué me miras a mí entonces? ¡No lo sé! ¡Es mi regalo y ya! ¡Nadie dudaría de ello! ¡Por Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y dónde está... ¡Emma? Cuando mis padres vuelvan de viaje Tengo que poner las cosas en el orfanato ¡Cielos van a matarme! ¡Oh! ¡Alto! ¿Qué pasó con mi habitación? ¿Y qué rayos es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Hola Susie, soy Sofie Yo, Estela Y yo, Mike Somos amigos de Hello Kitty ¿De qué hablan? ¿Quién es Hello Kitty? ¿Es una broma? Mi hermana debe de haber venido para la casa e inventar todo esto ¡Emma! ¡Ya puedes salir de ahí, perdedora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Kitty! Soy yo ¡Qué sueño he tenido! ¿Qué? ¡Estoy soñando otra vez! Oh Susie, ya te encuentras mucho mejor ¡Hey! ¿Nos escuchas? ¿Por qué me tratan como si yo estuviera enferma? Tranquilízate Susie Es que te caíste al suelo desmayada y nos preocupaste un poco Queríamos llevarte al hospital pero... Emma, digo Hello Kitty dijo que te pondrías mejor ¡Alto! Pero... ¿Qué has dicho? Que te pondrías mejor, dije No, 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 no Hello Kitty ¿Ustedes la vieron? Ay, estás fuera de onda Tu hermana salió del coma y ahora no recuerda quién es ¿Qué? Emma cree que se convirtió en Hello Kitty que reencarnó en coma y esas cosas ¿Pero qué rayos? Voy a enseñarles a Kitty mi Hello Uh, esto va a ser divertido Britney ¿Qué opinas? ¿Crees que el color rosa me quedaría bien? Oscar, cállate Ya hemos tenido suficiente con un amante del rosa todo el día ¡Vamos! Entonces, ¿qué debo elegir? ¿Este o este? ¿Me estás tomando el pelo? Hola hermana Al parecer hoy no estás de buen humor No me lo preguntes y deja mi habitación como estaba antes ¡Ya no soporto más el color rosa! Ya me di cuenta de que no estás contenta de verme ¿Verdad, hermana? Sí, y no te echaba de menos Pero es bueno tenerte aquí Menos problemas con mis padres Escucha, Susy ¿Tú no has pensado... teñirte el cabello... de rosa? ¡Qué tonterías! ¿Cómo que de rosa? Solo creo que te quedaría muy bien Oye, ¿a dónde vas? ¡Vuelve! ¡Aún no hemos terminado! No voy a dejar que eso pase Hola a todos Hola, Hello Kitty Oye, ¿qué se supone que hace siguiéndole el juego? Debería estar ya en el psiquiátrico no estudiando con nosotros Pues, ¿sabes? Me gusta más como luce ahora ¿Qué? Me gusta su cosplay ¿Qué cosa? Cosplay ¿Sabes? A mí me interesaban esas cosas Era otaku De los que se bañan ¿Qué? ¿Tú también estás enfermo como ella? ¡Oh! Están hablando sobre mí Sí Ustedes dos pueden pasarla juntos Sus tonterías son contagiosas Oscar, espero que no vayas mañana usando el color rosa ¿Cierto? Hablando del color rosa Tu buena amiga Susie va a tener una pequeña sorpresa ¿Qué? Muy bien La broma está hecha Susie estará encantada con su nuevo color de cabello Dios mío ¿De verdad que pusiste tinta rosa en el shampoo de tu hermana? Sí Fue un completo accidente De verdad eres muy genial Tú te mereces un nuevo cóctel Cómo me gustaría ser como tú Gracias chicas ¿Saben? Yo nunca fui tan genial todo el tiempo Pero ahora voy a seguir siéndolo siempre Chicos, ¿escucharon que Susie lloró por toda la escuela? ¿Qué? Tengo que ver eso Oh vamos Susie, de seguro no es tan malo A mí sí me gusta ¡Cállate ya! Pero es Cabo ahí ¿Qué dijiste? ¿Qué se supone que haré con esto? Ay Susie, te ves tan linda Tú ven aquí ¡Estás acabada! ¿Y qué les pasa? Cálmate y no toques a nuestra amiga Es solo una broma simpática Lástima que no tengas buen sentido del humor Tan guapa te ves y tan mala que eres Te escondes detrás de tus amigos, ¿no? No pasa nada, ya te veré después Vámonos ya, vámonos amigos Adiós, adiós ¿Cómo puede tener suficientes? Susie, deberías relajarte y calmarte ¿Qué Oscar? Creo que estás muy agresiva con tu hermana ¿Qué? Britney, ¿tú sí crees eso? Bueno, en mi opinión Le estás prestando demasiada atención a esa Hello Kitty ¿En serio? Ah, no te ofendas, ¿sí? Que yo le presto demasiada atención ¡Pero si ella resulta que es mi hermana! ¡Qué locura! ¡De acuerdo! No, y todo el mundo está en contra de mí Mi hermana está decidida a arruinar toda mi vida Oh, hola ¿Tú por casualidad has visto a la chica rara con el pelo rosa en el pasillo? Por cierto, ¿cuándo vendrá Emma a la escuela? Ya comenzaron las clases después de todo Kevin, ¿aún tú no sabes nada? ¿Qué debo saber? ¿Emma está bien? Oh, sí, pues claro, ¿sabes? Creo que tú y yo deberíamos de hablar Ok, por cierto Qué color bonito Sí, sí, gracias Siempre he querido teñirme el pelo de rosa ¿De veras? Claro que no, Kevin Cállate y escúchame ya Muy bien Ya casi Ay, bien Ya estoy harta No quiero jugar nada más No pareces estar de humor ¿Qué te pasa, Britney? Pues es Susie No puedo sacarla de mi mente No creo que estuvo bien que defendiéramos a su hermana al fin y al cabo Tienes que admitir que Susie se pasó Pero cambió el color de su cabello, no es gran cosa Lo sé, aún somos sus amigos Yo digo que hagamos las paces, ¿de acuerdo? Oh, parece que Susie también quiere hacer las paces Habrá una fiesta en su casa, interesante Me pregunto cuál hermana pondrá el código de vestimenta Escucha, Susie se tomó la molestia de hacer las invitaciones Al final dice que habrá una sorpresa Mmm, ¿crees que hay que esperar? No sé, seguro que Susie trama algo Oh, sí Emma, quiero decir Hello Kitty, esto va a ser muy divertido Lo importante es que nos divirtamos Oh, llegaste Hola, estoy tan cansada de irme de compras Y sabes, no hay muchas cosas que sean de color rosa en las nuevas colecciones Uy, qué desastre, ¿sabes? ¿Y cómo lograste superarlo? Terrible Espera, ¿estás bromeando? Por cierto, ¿y tus libros? Antes te gustaban las bibliotecas, no las compras Los gustos, los intereses cambian No puedo reconocerte en lo absoluto Hasta me parece que te cambiaron en el hospital Sí, y no queda nada de la nerd que fui alguna vez Así que, olvídalo Ok, si quieres ser así, está bien Por cierto, yo mañana voy a hacer una fiesta Oh, ¿me estás invitando? Sí, puedes venir Y tus amigos también Genial, les encantaría salir con mi hermana pequeña Por cierto, tu nuevo color de pelo es lo mejor ¿Ya no estás enfadada conmigo? No, nada, es muy bonito Por cierto, ¿y tus viejos amigos? ¿Amigos? ¿Sabes que yo no tenía amigos? No, tenías un amigo Ah, hablas de Kevin, ¿no? Bueno, sí tenía un amigo que se llama Kevin Y no sé cómo está ni en dónde está Ah, ¿y no lo extrañas? Creía que eran amigos para siempre ¿Recuerdas lo que dije? Los gustos e intereses cambian Ahora soy diferente Y dudo que encontremos puntos en común Ah, muy bien, muy bien ¡Vamos, sonrían! Así que no hay nadie más Excepto los amigos de Hello Kitty, por supuesto Hola chicos, ¿qué pasa con los disfraces? Halloween es en otoño y estamos en verano Y al parecer, tú no conoces nada sobre el arte Hoy estamos haciendo cosplay de personajes ¿Qué? Yo soy un hada Pues las hadas sí tienen alas Y tú solo eres Estela con vestido Sí, y tú Britney deberías de probarte el disfraz de bruja Sí, seguro que te verías armoniosa con ese atuendo ¿Y tú qué eres? ¿Acaso no puedes verlo? Soy el príncipe Harold y ella es mi princesa Sophie Uf, qué pesadilla Oscar, menos mal que nos alejamos Ellos para ti son una mala influencia También parecen niños de guardería Pero a mí sí me parece genial Oh, de eso estaba yo hablando Son contagiosos todos Mejor te alejas de ellos Hola a todos Wow Kitty, te ves demasiado hermosa Te ves tan bella Muchas gracias, me esforcé demasiado ¿Y la música? Creí que íbamos a bailar esta noche Deberíamos esperar a tu hermana Ella es la organizadora de esta fiesta No reconozco a Emma Estaba hablando de bailar Antes no le prestaba nada más que atención a sus aburridos libros Y ahora se ha vuelto una chica muy buena Oye, ¿acaso ella te ha gustado? Bueno, ella es linda Oscar ¿Kevin? Hola a todos Esta es mi sorpresa ¿Qué? Sí, pues Kevin y yo estamos saliendo Estela, Susy con novio No sé, parece un chico agradable, ¿sabes? ¿Tú lo conoces, Kitty? Hola Kitty, ¿por qué no respondes? ¿Quién es él? Ese, un antiguo amigo mío Ay, Dios santo Susy está ya con Kevin No puedo creer esto Así que Emma está libre ¿Y a ti qué te importa? ¿Quieres salir con Hello Kitty? Los chicos se burlarán de ti ¿Y qué? No necesito chicos y voy a tener una chica genial Oye, Oscar ¿A dónde vas? Susy, esto es tu culpa ¡Qué día tan terrible! ¡Y la fiesta apestaba! ¡Qué molestia! Kitty, ¿qué te ha pasado? La música sí que era buena Ni siquiera se le oía ¿Y qué? Hay que apoyarla de alguna forma Parece que necesitas descansar Te ves tan agotada ¿Por qué no caminas con tacones mañana? ¡No! ¡Tacones no! Mañana iré a la escuela con el vestido más elegante que tenga ¿Me he perdido de algo? No sé Kitty, mañana es día festivo Sí, a partir de mañana el plan para recuperar a mi antiguo verdadero compañero entrará en vigor ¿Por qué lo quieres? ¿De verdad te importa tanto ese chico? Por cierto, esto es tuyo Hay algo que no nos estás contando Quizás esté enamorada de él Ese chico cambió mi vida Y no debería estar con mi hermana Lo hemos conseguido Pero el plan resultó ¿Quieres algo que... No, gracias? No me siento bien por lo que hice No quiero engañar a Emma Teníamos que hacerlo Que siga pensando que quiero el pelo rosa en vez de tenerlo de mi color ¿Qué piensa que nos hemos reconciliado? ¿Qué piensa que nos hemos reconciliado? Y que piensa también que ahora tú eres mi nuevo novio Uy, es que no le gustó Lo viste tú misma Y eso es bueno Así volverá nuestra Emma como era antes Se siente cómoda con ellos Quizás ella quiera quedarse ahora como Hello Kitty Una mujer adulta a la que siempre le han gustado las matemáticas intenta demostrar que ahora es Hello Kitty Eso no es normal, Kevin Incluso duerme con el disfraz puesto Quizás así le gusta Sobre todo porque Emma ya ha hecho amigos Todavía no está claro quiénes son y por qué salen con ella Creo que es algo extraño Te estás poniendo nerviosa ¿De dónde salieron, Kevin? Emma estaba en una habitación en coma y luego de la nada aparecieron estos incomprendidos amigos Sí, bueno, eso es muy sospechoso ¿Qué digo ya? Pues de ellos nunca me ha hablado Emma Exactamente No te preocupes, Kevin Haremos enojar a esa Kitty Y nuestra Emma mostrará su verdadera cara Ah, y esos falsos amigos también mostrarán su verdadero yo Ya lo verás De seguro que sí funciona Uff, pero qué día Hola ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, soy yo Emma, me diste un susto de muerte No soy Emma, soy Hello Kitty, ¿recuerdas? ¿Qué te está pasando? Ok, tienes un disfraz de Hello Kitty, pero no te convierte en ella Lo soy, y todo fue gracias a ti ¿Qué? ¿Qué tengo que ver yo? Fue tu regalo, Kevin Ese juguete me ha cambiado toda la vida ¿Juguete? Por cierto, esto es tuyo ¿Hablas de ese juguete que te regalé? Sí, salí del coma y empecé a hacer Hello Kitty Escucha, no me gusta esto Si quieres te quedas y yo me voy ¿A dónde vas? Con tu hermana, tenemos una cita ¡No! Ay, ¿qué pasó? Kevin estaba dormida Adivina quién vino a mi habitación ¡Emma! ¿Qué? Cuéntamelo Está muy loca, de verdad Yo ya no reconozco a mi amiga No sé qué le pasó Tranquilo, que pronto la salvaremos ¡Oye, tú! ¿Yo? Sí, sí, tú, vas a ayudarme, ¿sí? Soy Oscar, ¿o acaso no me recuerdas? Sí, sí, Oscar, necesito que me ayudes Quiero poner a un chico muy celoso Ok, ¿y qué ganaré yo? Una cita con Hello Kitty Yo sé que te gusto Oh, así que están juntos, ¿no? Bien ¿Qué fue eso? Al parecer tu amiga está celosa igual Nada que agradecer ¿Y por qué demonios tengo que darte las gracias? No quiero pelearme con mis amigos Hola a todos Hola, Oscar, ¿podemos irnos ya al café? Me gustaría estar contigo a solas ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Silencio, y sígueme la corriente ¿Está con Oscar? Bien, ¿en dónde está? Tenemos que seguir molestándola Ya no va a funcionar Ok, mejor olvídalo ¿Cómo? A ella no le importa Ahora tiene un nuevo novio Gracias por la ayuda, Susy ¿Qué? ¿Cómo ha pasado? ¿Y ahora qué está pasando? Britney ¿Estás llorando? Oye, ¿qué te pasó, Britney? Es por tu hermana ¡Ella está con Oscar! ¿Oscar? Sí Se suponía que la cuidarías Mientras tus padres estaban fuera Pero se convirtió en el monstruo que está arruinando nuestras vidas ¡Y todo por tu culpa! Espera, espera, espera ¿Qué tengo que ver yo? ¿Y por qué te pone tan mal que mi hermana Emma salga con Oscar? Porque yo lo amo, por eso Oh, wow Creo que mejor necesito un descanso de todo esto Quizás todo este caos es realmente por mi culpa ¡Sí! ¿Qué? Por supuesto que ha sido culpa tuya Me sorprende que te hayas dado cuenta hasta ahora ¿Qué te pasa, Susy? ¿Realmente no nos reconoces? A ver, ¿por fin nos recuerdas ahora, chica descarada? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren ustedes de mí? ¿Qué te pasa, Susy? ¿Miedo? ¿Tan asustada estás como yo en quinto curso? ¡Sofía! ¡Hola! ¿Hola? ¡Lindos anteojos! ¿Me muestras que llevas en tu mochila? ¡Por favor, no lo hagan! ¿Por qué son tan malos? ¿Qué te parece, Susy? Oh, no ¿Te acuerdas de mí en sexto grado, Susy? ¡Oh, se ha roto mi uniforme! ¡Oh, Estela! Creo que alguien rompió accidentalmente tu uniforme escolar Y no tiene dinero para otro ¡Qué pena! Y bien, te acordaste Tú solo sabías hacerme bullying en la escuela Hola, ¿cómo te va, Mike? Ah, por favor, no me toques Ah, por favor Hola, chicas Mike, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Escucha! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Qué amagrado! Tú y tus amigos son los malos Chicos Por tu culpa, tuvimos que cambiarnos a otras escuelas Y que nuestros padres se mudaran a otro barrio ¿Esto es realmente culpa mía? ¿Están tratando de vengarse usando a mi hermana? ¡Oh, eres tan inteligente de pronto! ¿Qué le han hecho? ¿Aún no te diste cuenta? Ya tu hermana se ha ido ¡No! ¿Qué ocurre? No lo sé Hola ¿Susy también les pidió que vinieran? Sí, me dijo que tenía una gran noticia que darnos ¿Puedo sentarme más cerca? ¡No! Entiendo Parece que en su relación hay un problema No, Kevin La única que tiene el problema soy yo ¿Qué sucedió, Susy? Cuéntalo ya A mi hermana le ha pasado algo Eso es algo que ya sabíamos Fue creada por nuestros antiguos compañeros de clase ¿Qué? ¿Cuáles compañeros de clase? Aquí están las fotos de nuestros antiguos compañeros de clase ¡Oh, yo lo conozco! Éramos amigos suyos hasta que empezó a hablar de su familia Sí, sí, tiene una familia de brujas Todos son raros Y además obsesionados con la magia ¿Magia? ¡Tienen que seguirme ya! ¿Y qué le pasa? ¡Vengan y se los cuenten el camino! Mis bichitos vienen hacia mí ¡Ahí está la casa de la bruja! ¡Pero tú no creías en eso! ¿Qué gente busca la ayuda de una bruja Si no creen en la magia? A mí no me mire así Todavía no creo en nada Pero fue ella Soy Susie Lo sé, niña Buscas recuperar a tu hermana ¿Realmente es una bruja? Yo prefiero mucho más que me llamen hechicera ¡Ella sí es extraña! Mejor vamos, Susie Yo no me siento cómodo aquí Arreglaremos las cosas de otra manera A mí todo lo que me interesa es que mi hermana esté viva Veámoslo Sí, aún está en este mundo Está oscura Fría Y asustada Todo es por mi culpa ¿Dónde está? Ella está encerrada en un sótano De un hospital Oh, vamos ¿Todo esto es cierto? ¿Mi amiga no es Hello Kitty? ¿Y con quién salía entonces? ¡Traidor! ¡Ya dejen de malgastar su energía! ¡Y vayan a salvar a su compañera y hermana ahora! ¡Espera! ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí Tú A ti Ella te ama ¿Quién? ¿Susie? Ah, Britney Idiota ¡Gracias! Ah, pero qué idiotas son los chicos de ahora ¡Ábrelo ahora! ¡Es lo que intento! ¡Ya! ¡Ay! ¿Emma? ¡Ay! ¡Finalmente me encontraron! ¿Realmente eres tú? ¡Ay! ¡Te he echado tanto de menos! ¿Qué te pasa? Me está abrazando mi hermana Las cosas han cambiado mucho desde que estás aquí abajo Susie, ¿puedes dejar de abrazarme y desatarme de una vez? Sí, sí, perdón Me alegro de que estés bien ¿Por qué me duele? Demasiado mi pobre cabecita Porque ya estoy aquí contigo ¡No! ¡No te me acerques! ¡No podemos estar cerca junto a la otra! ¡Oh, si no yo! ¡Ya está! ¡He vuelto! Hermana, ¿no te alegras? Sí, te he extrañado ¿Cómo se te ocurrió que podía caminar por ahí con un disfraz tan extraño? ¡Chicas! ¡Óscar me invitó a salir finalmente! ¡Ah! ¿Qué les pasa? No pasa nada, Oscar Te dije que me lo voy a pensar Chicas, ya tengo que ir a ver a un amigo mío ¡Woo! ¡Cielos! ¡Ya basta! ¿Tienes miedo de ir a su casa? ¡Eres un cobarde, Kevin! ¡Hola! Emma, ¿escuchaste algo de lo que dije? Dime que no, porfis No te culpes por nada de esto, Kevin Tu don no tiene nada que ver Pero ese juguete, todo fue por eso No, fue por unos niños resentidos Decidieron vengarse de mi hermana ¿Qué? Tramaron esa venganza durante años Y eso es todo ¿Me lo dices en serio? Sí, es cierto Hacer una estafa como esa ¿No estás enfadada conmigo? ¿Cómo podría estar enfadada con mi amigo? Sé que no te va a gustar Pero tenemos que ir con ellos Bueno, ¿de quién hablas? Se supone que hemos hablado con Estela Sophie Y Mike ¿Alguien sabe por qué nos han llamado para acá? No sé, pero yo estaba en contra de venir en primer lugar Es verdad, ¿por qué Susy decidió invitarnos a algo? ¿Creen que quiera entregarnos a la policía? Pero la magia no es una prueba decisiva para la policía Bueno, hola Aburridos ¿Susy? Creo que debemos irnos No tienen que ir a ningún lado, Sophie Solo vine a disculparme ¿Qué? Creo que no la escuché bien ¿Hablas en serio? En realidad me comporté muy horrible Y me alegro de que me lo hayan enseñado Yo igualmente les perdono Así que por favor hagamos las paces Solo si tenemos una fiesta en honor de la reconciliación La fiesta ya ha llegado hasta aquí ¡Vamos, vamos! ¡Más energía! ¡Kitan, pásamela! Eso quisieras Lo haré yo mismo ¿Qué fue lo que dijiste que pretendías hacer tú solo? Max ¿Por qué tengo que participar en este juego tan tonto? ¿Cómo que por qué? Es una lección Mejor mira el juego ¡Qué molestes, Violeta! Max debería ser mío Haré algo al respecto Max Ya tuve suficiente Max ¡Me voy de aquí! Ay Creo que se me fue la mano ¡Violeta! Creo que esta es mi oportunidad ¡Ay no! ¡Metí la pata! ¡Quítense! ¡Se desmayó! ¡Llamen a la ambulancia! Ush ¿Cuál era el número? ¿Se me olvidó? Esto es tu culpa, Ethan ¿Por qué lanzaste tan mal? No Fue sin querer No sé qué pasó ¿Por qué están peleando? ¡Llamen a una ambulancia! Uy, uy, uy ¿Va a estar bien? Mi amor No puede ser No me abandones Por favor No 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 te preocupes, Max Creo que va a estar bien No puedo creerlo Nunca fue mi intención Bien, todo el mundo fuera Veré a la paciente Señor Ben ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y por qué está examinando a Violeta? El salario de maestro es bajo Así que también soy médico Permiso Bueno, entonces ¿Qué le pasa? Sí Se recuperará Maestro Ben Bueno ¿Cómo se los digo? Violeta Está en coma ¿Coma? Qué buenas Malas noticias ¿En coma? ¡Eso es una locura! Oye, Max Espérame No olviden ir a la escuela mañana ¿Y tú, Ethan? ¿Yo? ¿Y yo qué? Todo fue un accidente Deberías haber usado la cabeza Vete de aquí No quiero verte Bien Adiós Bien ¿Qué hago ahora? ¿En dónde está mi libro? Ah, aquí Bien, bien, bien ¿Qué debo hacer? Violeta cayó en coma Por mi culpa Yo veo ¿Quién es? Veo que tienes un Terrible futuro por delante Fuera de aquí No tengo miedo Llevo dos días enteros boxeando Boo Solo te haces el valiente, ¿no? ¿Qué quién eres? ¿Y qué quieres de mí? ¿Yo? ¿Me estás preguntando quién soy? Sí Eres muy raro Mejor me voy Yo Soy el increíble hechicero Sam Sí, mago Anda a decirle mentiras a otro Yo me voy Vete Nos veremos Qué tipo tan raro ¿Cómo pudo pasarle esto? Max, no tienes que estar triste Las cosas pasan, tal vez sea lo mejor ¿Cómo voy a vivir sin mi Violeta? Yo siempre voy a estar contigo ¿De verdad eres tan buena, Emma? ¿Lo crees? Entonces tal vez deberíamos... Hola, chicos Hola Estoy pensando en ir a ver a Violeta ¿Vienen? Sí, claro que vamos Bueno, ya tenía planes para hoy, pero gracias Genial, iremos después de la escuela, Max Por cierto, creo que Ethan le tiró la pelota a Violeta a propósito ¡Ese Ethan! ¡Si me lo cruzo, se las verá conmigo! Chicos, no van a creerlo ¡Qué mal momento! Mientras caminaba a la escuela, fui abordado por... ¡Todo esto es tu culpa! ¡Tú pusiste a Violeta en coma! ¡Oye, déjame! ¡En serio, todo fue un accidente! ¡No fue mi culpa! Ok, chicos, cálmense Pronto Violeta despertará y todo estará bien Serás muy afortunado si lo que dice Susy es verdad ¡Oye, Max! ¡Espérame! ¿Qué le pasa? Bueno, ya sabes, su novio está en coma y está triste Sí, pero eso no significa que... No significa que, Ethan ¡Ella! ¿Quién, Ethan? ¿Qué les pasa a todos hoy? Bien, iré a ver a Violeta Max, ¿por qué estás tan alterado? ¿No viste su cara? ¡Seguro que lo hizo a propósito! Sí, tienes razón Es solo que estoy muy triste porque Violeta está en coma Sí, tienes razón Es solo que estoy muy triste porque Violeta está en coma ¿Cómo se supone que voy a hacer que Max se enamore de mí? Bueno, Emma, yo debería irme Voy a ver a mi Violeta Max, espera Antes de irnos, quiero ir a la tienda de vestidos Necesito comprar un vestido y tú puedes ayudarme ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, mirando y me dices cómo me queda la ropa De acuerdo, pero después iré a ver a Violeta Por supuesto, Max, Violeta Bien, vamos ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Definitivamente vi a Violeta ¿Tal vez enloquecí? Hola, Ethan Me convertiste en un fantasma, Ethan No te acerques ¡Suéltame! ¿Qué intentas hacer con eso? ¿Quién eres tú? No eres Violeta La verdadera Violeta está en coma Yo soy Violeta Y por tu culpa estoy en coma ¡Tú eres el culpable! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres de mí? ¿Y cómo entraste aquí? Tantas preguntas y tan pocas respuestas Dime, ¿no hay algo que te esté molestando? No sé a qué te refieres Bien, no digas nada Pero, si necesitas mi ayuda Tienes mi tarjeta ¿El gran hechicero y brujo? ¿El gran Sam? ¿Qué demonios? ¡Ya no entiendo nada! Genial, encontré otro cliente Estoy a punto de ganar mucho dinero Hola, Violeta ¿Cómo estás? Sé que probablemente no puedas oírme Pero quiero hacer algo por ti ¿A qué vino esta? Sabelotodo Estaba esperando a que viniera Max Y... ¡El tonto! Por cierto, tengo tus deberes aquí Te ayudé a hacerlos Bueno, gracias por eso Ok, bien Está listo Inglés Matemáticas Eh... Biología Creo que se me olvida algo Oh, vaya Ella hizo todo esto por mí Ah, por cierto Hoy Max y Ethan Casi se pelean Pero... Max y Emma se fueron después Y todo terminó bien Max y Emma Así que está con ella Y no conmigo Pensé que irían a tu casa Qué raro Bueno, está bien Pero estoy contigo Por cierto ¿Quieres que te diga algo de matemáticas? Increíble No voy a dejar pasar esto Los encontraré ahora mismo Bueno, aún no respondes Bien, yo empiezo Ah... Coseno es... Max, ¿qué vestido crees que me quedaría mejor? Ah... Creo que... Este De acuerdo Entonces ir a probármelo Sí, vamos Ah... No está nada mal Oye, Max ¿Qué estás haciendo? ¿Y dónde está Emma? Ah... Está haciendo frío No quiero enfermarme Rayos ¿Cómo hablaré con él como fantasma? Bien ¿Cómo me veo, Max? Vaya Te ves muy hermosa, Emma ¿Qué? Gracias, Max Estoy tan contenta Vamos a dar un paseo ahora El día está maravilloso De acuerdo Vámonos ¿Qué está haciendo? Pensé que solo me amaba a mí Si tan solo no hubiera caído en coma Por Ethan Necesito encontrarlo ¿Qué debo hacer? Me persigue el fantasma de Violeta Esto es una locura Oh, Ethan ¿Qué haces aquí? Ah, Susy Qué bueno verte No creerás lo que me está pasando Bueno, no sé lo que está pasando Pero mantén la calma, Ethan Ah, sí Sí, lo siento Ok, no importa Entonces, ¿qué está pasando? Yo puedo ver el... Fantasma de Violeta Rayos Sabía que no me creerías Por supuesto que no No es científico Los fantasmas no existen Puedo verlo, en serio Y estoy asustado Bueno, si tienes miedo Ve a ver un psíquico o algo así Bien Conocí a un loco esta mañana Dijo que era un gran hechicero o algo Toma Muy sospechoso Pero vale la pena ir si lo que está diciendo es verdad Sí No tengo elección Me voy Adiós Buena suerte Bien ¿Qué fue lo que vine a hacer aquí? Qué historia tan interesante Sí Gracias por ir a ayudarme con la compra Me alegro que lo hicieras Sí Yo también disfruté mucho Aunque lamento que no fui a ver a Violeta Piensa rápido Ya sé ¿Sabes? Hace tiempo que quiero decirte algo Bueno, Emma Debo irme Nos vemos mañana No, Max Espera ¿Emma? Oh, Max Lo siento Es solo que me gustas desde hace mucho Emma Tú también me gustas ¿Qué? ¿Qué hay de Violeta? Eso pensé Ella está en coma Y no tiene sentido esperar Sí Tienes razón Lo logré Max es mío Hola ¿Hay alguien aquí? Entonces voy a entrar Qué extraño ¿Y esto qué es? Sabía que vendría Te estaba esperando ¿Por qué siempre apareces de repente Y me asustas? No soy yo quien te asusta Eres un cobarde Ajá Muy gracioso Cuéntame ¿Qué te trae a ver al gran hechicero y mago? Sam Dime Bueno, sabes Estoy en medio de... No hables Sé que estás aquí para... Entonces, ¿para qué preguntaste? No importa Habla Tienes que estar bromeando Está bien Está siendo atormentado por un fantasma ¿Cómo lo sabes? Adiviné Porque soy un gran mago Siempre sé todo Entonces, ¿cómo me deshago de él? ¿Me persigue y me impide vivir en paz? Ahora realizaré un ritual para convocar a tu fantasma Prepárate ¿Qué estás haciendo? Ven aquí Ven, fantasma Responde a mi llamada Y obedece ¡Ahí estás, Ethan! ¡Ahí está aquí! ¿Por qué gritas? ¿Quién está aquí? Es Violeta el fantasma ¡La invocaste! Te busqué todo el día ¿Y andas con este charlatán metido? ¿Lo ves? Bueno, ahora hablemos de dinero Violeta, deja de seguirme No es mi culpa que la pelota te haya pegado ¿Qué tiene que ver eso? Necesito que me ayudes ¿Ayudarte con qué? No entiendo Me llamó loco a mí, pero parece que él lo está Tienes que seguir a Emma y Max Tuvieron una cita esta mañana ¿Cómo? Max es tu novio, eso no es posible Yo tampoco lo creí al principio Pero lo vi con mis propios ojos Está bien, te ayudaré a seguirlos, pero... Tengo una condición Joven, ¿acaso no piensas pagar? Un momento, ¿no ve que estoy hablando con un fantasma? Señor, cállese ¿Cuál es la condición? Con la condición de que me perdones ¿Tenemos un trato? Sí, está bien Vámonos Oye, ¿qué pasa con el dinero? No hay tiempo Te lo daré después Estos jóvenes de hoy A ver Esto se dañó ¡Ay! ¡Ay!